La implementación de seguros agropecuarios desarrollados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca responde a una estrategia impulsada para mitigar el riesgo climático. Para ello, la cartera trabaja en tres grandes áreas, seguros para la granja, un seguro ovino contra el ataque de predadores y otro dirigido especialmente a potenciar el rendimiento agrícola mediante un programa piloto que subsidia a los productores con un límite de 300 hectáreas. La propuesta es implementada por segunda vez y alcanza las 250.000 hectáreas cubiertas, según informó Bufa. Esa es otra estrategia que el Ministerio está empujando desde hace bastante tiempo para poder mitigar el riesgo climático. Acá el Ministerio está trabajando en tres grandes áreas de seguro. La primera, una tradicional, que es el subsidio de seguro en la granja, que esa es tradicional y que funciona muy bien por parte de la oficina de Dijegra, de la granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por otro lado, este año se innovó en un seguro ovino, que justamente trata de contemplar el ataque por predadores y en ese sentido es un seguro que estamos impulsando y empujando junto al Banco de Seguros y el Ministerio de Ganadería. Y por otro lado, un seguro asociado a potenciar el tema de seguros de rendimiento agrícola. La agricultura es una actividad, como casi todas las agropecuarias, a cielo abierto, expuestas a las inclemencias del clima, y una de las estrategias para mitigar los posibles riesgos climáticos es el uso de los seguros. El uso de los seguros es bastante difundido en los productores, no así los seguros de rendimiento, que son seguros que establecen un piso de rendimiento. O sea, si hay una seca, en virtud de que se generen algunas condiciones constatables por parte de la aseguradora, o sea, la falta de lluvia, falta de humedad y demás, bueno, se gatilla el pago por un rendimiento piso. ¿Por ejemplo, dólares por hectárea? Por ejemplo, se traduce en dólares por hectárea. Acá el Ministerio está empujando el uso de estos instrumentos a través de un programa piloto en donde se le subsidia a los productores, con un tope de 300 hectáreas, con 10 dólares por hectárea, para quienes tomen seguros de rendimiento. Ya arrancó con la zafra pasada de soja, y bueno, y en esta zafra nuevamente está operativo este instrumento para que los productores tomen estos seguros y se vean, digamos, ayudados al pago de estos seguros de rendimiento con ese subsidio de 10 dólares por hectárea, hasta un tope de 300 hectáreas. ¿Qué cantidad de productores hoy tienen un seguro? Bien, los seguros de rendimiento alcanzan 250.000 hectáreas más o menos en el país. Este proyecto que está impulsando el Ministerio tiene como objetivo conseguir información. En el negocio de los seguros la falta de información es sustituida por prima, o sea, por mayor costo. Por lo tanto, hubo un trabajo muy intenso entre todo el arco asegurador público y privado y todo el sector productivo en donde se detectó que la falta de información era un elemento que estaba conspirando contra el desarrollo de estos instrumentos con mayor potencia. Entonces, ahí el Ministerio decidió encarar un plan piloto en donde subsidia con 10 dólares, como te mencionaba, a los seguros de rendimiento para conseguir información. Esta zafra, la zafra pasada de soja, o sea, la anterior, no la que estaba sembrada en estos momentos, se consiguieron información por cerca de 160, 170.000 hectáreas en donde está esa información, está salvaguardada por el secreto estadístico donde solo puede ser utilizada a los efectos de potenciar el desarrollo de estos instrumentos de seguro, y eso es un activo que estamos construyendo en clave de bien público. Esa información está en la oficina de Renare alojada, la oficina de recursos naturales del Ministerio, en donde lo que va a permitir es disponibilizar esa información para todos los actores, para que justamente empezar a acumular información y lograr a través de esta desarrollar mejores instrumentos de seguro rendimiento que en definitiva es una salvaguarda a los productores ante la inclemencia climática. ¿Se cruza la variable de endeudamiento con tener un seguro? A ver, en la medida de que uno tiene una actividad productiva, tiene alguna inclemencia, algún quebranto productivo fruto de una inclemencia climática, indudablemente esa es una condición para que se dé un endeudamiento asociado al esquema de producción. Tener un seguro, en definitiva, es una herramienta más que permite mitigar los efectos negativos de tener un quebranto productivo. En nuestra información de cierre...